Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy voy a hacer un compras recientes, sin embargo, estas compras recientes, pues fueron las últimas compras que en parte realicé en la Ciudad de México, casi que unos cuatro días antes de venir aquí a Guadalajara, a JP, y otros que ya compré estando aquí, pero que voy a jugar hasta dentro de un ratito, y la razón es pues porque son consolas que están prestadas, o más bien que no tengo aquí físicamente, ¿no? Entonces pues así como, bueno, no sé cuándo, y también necesito acabar otro antes de poder empezar. Pero bueno, el primero de esos títulos fue una ganga, en términos de por lo que el juego cuesta generalmente, y es Mario Party 8. Este juego, ahora, yo no soy un jugador de Mario Party, a partir del 8, de hecho es un buen punto, ¿no? A mí no me tocó ni 64, ni Gamecube, de los Mario Party, pero este es mi Mario Party favorito, en términos de lo, lo he disfrutado muchísimo, el modo hotel, sin algo. Recolecta las monedas con los amigos, me encanta el modo Monopoly de los hoteles, y es el juego que yo, desde que recuerdo que salí, estaba yo así, no mames, qué buen juego, qué buen juego, y no lo había tenido nunca, siempre había jugado pirata, o lo había jugado en casa del abuelo, me lo prestaban, etcétera. Entonces la verdad es que me hacía muchísima falta, pues, para después algunas sesiones acá de juego. Y este juego en específico, generalmente, en los grupos, ronda alrededor de 450, 500. Hay gente que lo ha conseguido muy barato. A mí, creo que me costó alrededor de 250 pesos, no recuerdo bien el precio, pero lo compré en un mercado por 250 pesos. Está completo. Realmente, pues, el manual, pues, muy poca gente lo va a leer alguna vez, pero es un manual choncho. Como le gustan al Dan. Saluda al Dan. Después, compré Pure. Esta es la segunda vez que compré Pure, porque la primera vez lo presté, y no me lo han regresado. Pero bueno, es un amigo muy cercano, entonces también en algún momento lo va a encontrar. Decirle, ¿qué es tu Pure? Igual le presté, va a ir a Chronicles, y también fue así de no mames. Y entonces, pues, mejor decidí comprar Pure. Lo compré en un Game Planet, usado, como todos los juegos que yo compro, generalmente. Y este juego, yo jugué el demo y me encantó. La verdad es que, como saben, yo no soy de juegos de carreras, o de motocross, o de motos, o de coches. Pero la verdad es que Pure me gustó mucho el demo, y entonces me quedé con ganas de jugar más. Cuando lo compré, lo jugué una vez. Llegó un amigo y me dijo, oye, está bien bueno. Un saludo a Gus, el padrino. Y entonces, se lo presté, y pues, ya no lo volví a ver. Pero para el mundo tiene algún lugar desde su cuarto, nada es que no lo encontró un día a veces. Entonces, fue así, bueno, pues ya lo volví a ver, y dije, ya, Jorge, lo voy a comprar. Pues ya, como que, no hay ningún problema por esa parte con el tema de Gus. Pues, más que nada, ya es como que quería jugar, volver a jugar. Y dije, ya, Jorge, lo voy a comprar. Consiguí en un mercado, cerca de donde vivo. Esto, que considero una excelente compra. Ahora, Max Payne, es un juego que yo había jugado solamente pirata, en PC. Después, lo conseguí para Steam. Pero, realmente, creo que, hoy en día, donde más se aprecia es en una consola vieja. Sí hay mods, sí hay maneras de correrlos, se juega muy bien con el teclado y mouse. Sin embargo, creo que ya ese tiempo del mejor control cambió para ser el tiempo donde es más fácil jugarlo, más cómodo jugarlo. Me costó 100 pesos esa edición Greatest Hits. Y la verdad es que todos aquellos que no han jugado nunca a Max Payne deberían de probar. Sin embargo, Max Payne 2 es mucho mejor juego. Solo que, pues, Max Payne 1 también fue algo como que el efecto Matrix fue así de, no mames, que pinche juegazo. ¡Pinche juegazo! Y, también cuando compré el Mario Party, conseguí este juego que se llama Heavenly Guardian. Esto es una... era el sucesor, era un Pokémon Rocky. Sin embargo, perdieron los derechos, según leí. Y este juego yo lo jugué pirata en su versión de Wii hace muchos años. Y se me hizo muy divertido. De hecho, lo jugué en su versión pirata japonesa. Este juego lo jugué en su versión japonesa. Daik... da... no me acuerdo cómo se llamaba. Sayuki Daizenko... no sé qué se llamaba. Y fue muy curioso porque cuando lo venía a ver dije, este juego se me hace muy conocido. Ahora, creo que tiene un problema de dificultad. Yo recuerdo que se me hizo muy pesado al principio. Pero es un juego que vas dominando. Pokémon Rocky es un juego que también... Como que te utiliza jugar varias veces para poder dominar bien el nivel. Y... me costó 100 pesos. Y por último, conseguí Beyond Good and Evil. Este juego es uno de los juegos que había estado buscando por muchísimo tiempo. Nunca he podido jugar Beyond Good and Evil. Y estoy así, súper emocionado por jugarlo, la verdad. La secuela, pues ha estado en Abandonware. Que lo siguen haciendo. Mucha gente la ha estado esperando. Creo que al abuelo le gusta bastante. Creo que al abuelo tiene la versión de... No me acuerdo si el abuelo tiene esta versión de Play 2. O si tiene la de cubo. Pero me acuerdo que él me pidió que yo se lo compara por Mercado Libre y con otro juego. Y fue así ya. Pues ya llegó abuelo. Y cuando llegué dije, puta, voy a pedir un abuelo para mí. Y había pasado el tiempo. Había pasado el tiempo. Es un juego que tenía en el radar. Y cuando lo vi por siempre les dije, no mames. Junto con Max Payne dije, de una vez. Ahora, hice una compra de nueva generación. Que es Uncharted 4. Este realmente tenía muchas ganas de jugarlo a la ardilla. De hecho ya tenía el Play 4. Y ahorita anda de vacaciones. Entonces, pues, mientras me dejó el Play 4. Pero no puedo jugarlo todavía. ¿Por qué? Originalmente, mi copia de Uncharted 3. Yo se le había prestado la ardilla para crear Uncharted 3. Porque tampoco he acabado Uncharted 3. Sin embargo, le dije a Angelus, préstame tu Uncharted 3. ¿Cómo no? Pues, yo te lo presto. Me disponía a jugar hace 10 minutos. Y fue cuando me cuenta. Y fue así de... Mejor grabo un video y lo edito, etc. Para que se me pase el tema de... No puedo jugar Uncharted 3 y acabarlo. Para poder empezar a jugar esto en algún momento de mi vida. Entonces... Estas fueron mis compras recientes. Ahora ya son precios diferentes. De hecho, el Pure lo compré aquí en Guadalajara. Ese Pure casi nunca lo había visto en la Ciudad de México. Pedían cosas así como 300 pesos. Una cosa así. Y la verdad es que, pues... Me gustan bastante estas compras. Estoy muy contento. Porque son juegos que realmente tenía ganas de volver a jugar. De tener mi colección. Y pues, en algún momento yo sé que lo voy a prestar. Él me va a... Digo, estos están súper puteados. Esto casi, casi fue rescate. Pero me dio mucha risa que no les interesan. Realmente son juegos de Play 2 aquí en... Lo que he visto en Guadalajara. Es como, ah, sí. Pues es que... Oye, ¿por qué tienes de Wii? O de Nintendo. Dice, es que casi no se venden. Y yo así, órale. Entonces, fue algo muy curioso. Pero bueno. Este fue compras recientes. Muchas gracias por ver este video. Y también déjenme comentarios de qué han comprado ustedes recientemente. O qué juegos se les ha dificultado encontrar en los mercados. Sobre todo que a veces ya se están coyoteando muchos juegos. Entonces, a ver qué se les ha dificultado. Muchas gracias. Gracias.